¡Eso es! Aparece siempre por aquí, por la zona de Grove Street Y que decir de Tupac, Tupac es uno de los raperos míos favoritos Es una puta maquina Bueno, era Lo mataron con solo 25 años Le pegaron 12 tiros Y era una estrella del rap Una puta estrella Y aquí como podéis ver es igual Siempre estás aquí en Grove Street No te pongas tonto, Tupac, que te estoy grabando Joder, que estamos grabando Joder, Tupac, no te pongas tonto, tío Joder, con Tupac, de los cojones Al final te voy a tener que dar los 12 tiros yo, Tupac Te he matado yo, joder, soy el asesino de Tupac Sus amigos se quieren vengar Me las piro Ahí tenéis el cadáver Era un buen rapero, lo digo Joder, con Tupac Un saludo a todos y de buen rollo Usasu